Juan Abel Sarmiento Valdés, de 24 años, reside en el sector Villa España del municipio de La Romana. De acuerdo al diagnóstico del médico legista, el joven falleció a consecuencia de asfixia por inmersión, que lo recibió en el momento que se lanzó de un lugar alto a dicho balneario y no pudo regresar a la superficie. Sarmiento Valdés se hacía acompañar de cinco amigos, los cuales al ver que éste no salía, intentaron rescatarlo, por lo que fue imposible por la profundidad del agua. En cuanto al cadáver, fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses por el magistrado procurador fiscal actuante.